¡Jajaja! 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 Había una vez, una niña que vivía con su mamá en un pueblo cerca del bosque. Su abuela le había hecho una caperuza roja. Le gustaba tanto que la usaba a donde iba. Por eso la gente en el pueblo la llamó caperucita roja. Le encantaba visitar y pasar tiempo con su abuelita que vivía al otro lado del bosque. ¡Y vivieron felices para siempre! Un día, el leñador que vivía en el bosque fue a la casa de caperucita roja para informarles que la abuelita estaba enferma. Su mamá, al escucharlo, preparó medicina de diferentes hierbas y llamó a caperucita roja. Mira, cariño, preparé una medicina para la abuelita. También le preparé comida saludable. Por favor, hija, llévasela hasta inmediato. No debes alejarte. Mantente en el camino y no hables con extraños, por favor. Sí, mamá. Extraño mucho a la abuelita. Por favor, pon todo en mi cesta. Iré de inmediato. No olvides decirle que la queremos mucho, hija. Sí, mamá. ¡Claro que lo haré! Así que caperucita roja siguió su camino. Era una mañana soleada. Había mariposas revoloteando. Ella cantaba y bailaba entre las mariposas camino a donde su abuelita. Las aves cantaban en el bosque. Sostenía con fuerza la cesta de comida y medicina que su mamá le había dado. Había tantas flores hermosas a su alrededor que caperucita roja se distrajo. Y olvidó lo que su mamá le había advertido. Se desvió de su camino y entró en el bosque. ¡Qué flores tan hermosas! Necesito hacer un ramo. Seguramente a la abuelita le encantarán. Mientras recogía flores, no se dio cuenta de que se había alejado de su camino y se había adentrado en el bosque. ¡Mmm! Estas también son lindas. Y estas también. ¡Mmm! Y estas huelen mejor. ¡Oh! Creo que me perdí. Mientras intentaba encontrar su camino de regreso, un lobo gigante apareció de repente frente a ella. Caperucita roja tenía tanto miedo que gritó y dejó caer su cesta al suelo. ¿A dónde vas con tanta prisa, pequeña? ¿Cómo te llamas? Eres tan dulce. La gente me llama Caperucita roja. Estoy llevando la medicina, algo de comida y algunas flores bonitas a mi abuela que está enferma. Tú no debes temerme. Créeme, no soy un lobo malo. Mira, dejas de caer tu cesta, tómala. Solo quiero ayudarte. En realidad, el lobo estaba pensando en la comida de la cesta. Pensó que nunca más volvería a tener hambre si pudiera tener la comida de la casa de la abuelita. Fue amable con Caperucita roja para engañarla. Era un lobo astuto. Muchas gracias por ayudarme, señor. Realmente usted es muy amable. Pero necesito apresurarme. Mi abuelita me está esperando. Como está tan enferma. Necesito llevarle medicina y comida, o ella no mejorará. ¿La casa de tu abuelita está lejos? Más adelante, ¿dónde están los pinos? Es una cabaña pequeña, entre ellos. Ah, muy bien. Continúa recogiendo flores, dulce niña. Me gustó mucho conocerte. Y cuídate. Cuando supo dónde estaba la casa de la abuelita, el lobo se apresuró y tomó el atajo hacia la casa. La abuelita preguntó desde adentro cuando el lobo llamó a la puerta. ¿Quién es, mi querida nieta? ¿Eres tú? Sí, soy yo, abuelita. Te traje medicina y comida. La puerta está abierta, cariño. Puedes pasar. El lobo entró felizmente. Tomó a la abuelita y la encerró en un cofre. Luego usó la ropa de la abuelita que encontró en su guardarropa. Se puso el sombrero y los anteojos y se tendió en la cama bajo las sábanas para esperar a Caperucita Roja. Mientras tanto, Caperucita Roja, que no pudo encontrar su camino de regreso, se dio cuenta de que estaba perdida y comenzó a llorar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué no escuché a mamá? Ella me dijo que no me alejara del camino y no le hice caso. Un cazador que estaba en el bosque escuchó el llanto de la niña y se le acercó. ¿Por qué lloras, niña? No llores. Me perdí en el bosque mientras recogía flores. Necesito llevarle esta medicina a mi abuelita. Es muy peligroso caminar sola en el bosque. No tengas miedo. Te llevaré a donde vas. Muchas gracias, señor. ¿Y puedo preguntarte algo? ¿Has visto a un lobo por aquí? Sí. Estuvo conmigo hace un momento. Me preguntó dónde estaba la casa de mi abuelita. Luego se fue y desapareció. ¡Oh, Dios mío! Debemos darnos prisa. Debemos detenerlo antes de que lastime a tu abuela. Se dirigieron hacia la casa. Cuando la niña llamó a la puerta, el lobo imitando la voz de la abuelita preguntó quién estaba en la puerta. Querida nieta, te he estado esperando. La puerta está abierta. Puedes pasar. Caperucita Roja no reconoció su voz, pero pensó que se debía a su enfermedad. Muy bien, chiquilla. Ya estás a salvo en la casa de tu abuela. Volveré al bosque a cazar a ese lobo. No lo olvides. Siempre estaré cerca. Caperucita Roja entró y se sentó junto a la cama cerca del lobo y le preguntó por qué estaba tan oscuro. El lobo había cerrado las cortinas. Caperucita Roja se sorprendió mucho de que su abuelita hubiera cambiado debido a su enfermedad. ¿Cómo te encuentras, abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor, cariño. Oh, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor, cariño. ¿Qué manos tan grandes tienes? Son para abrazarte mucho mejor, mi querida niña. ¿Y tus dientes? ¿Qué dientes tan afilados tienes? Son para comer la comida que me trajiste. Cuando Caperucita Roja escuchó su voz, se dio cuenta de que era el lobo que había conocido en el bosque. ¡Ayuda, ayuda! El cazador que no había ido lejos se dio la vuelta y entró. Golpeó al lobo en la cabeza con un trozo de madera para poder liberar a Caperucita Roja. Ató al lobo y lo llevó muy lejos del bosque. Mmm, eres un lobo malo. Finalmente te atrapé. El bosque estará libre de ti. El cazador salvó a la abuelita y la sacó del cofre. ¡Caperucita Roja, esto te enseñará! ¡Nunca desobedezcas a tu mamá! ¡Todo esto te pasó por eso! Comieron con el cazador que les había salvado la vida. La abuelita tomó su medicina y empezó a sentirse mejor. Caperucita Roja corrió a su casa antes de que oscureciera. Nunca volvería a desobedecer a su mamá. ¡Oigan, chicos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡El lobo malo nos atrapó en estos globos! ¡Presionen aquí en su teléfono o en su tableta! ¡Descarguen nuestro juego y van a poder rescatarnos! ¡Chicos, nos vemos! Érase una vez, en un país muy hermoso, un rey y una reina a quienes todos amaban. Su único deseo era tener una hija. Un día su deseo se hizo realidad y su hija vino al mundo. Organizaron un festín para celebrar el evento. Invitaron a todos los reyes y reinas de otros reinos, a todos los habitantes y a las doce hadas del país. Como parte de la celebración, todos presentaron su regalo a la princesa recién nacida. Cuando llegó el turno de las hadas, cada una de ellas hizo un deseo usando su varita mágica. Había exactamente doce hadas. Que la vida te dé felicidad eterna. Que hablen de tu belleza por todos los reinos. Que sea una niña muy inteligente. Que siempre sea generosa con su pueblo. De pronto, todo el salón comenzó a temblar. Mientras todos miraban asombrados, se escuchó un sonido muy agudo. El hada malvada era la número trece. No la habían invitado a la fiesta. Furiosa, el hada malvada se acercó a la cuna y apartó al hada buena número doce, que aún no había dicho su deseo. Así que soy la única que no fue invitada, ya veo. Bueno, aunque no fue invitada, también tengo un hermoso regalo para la princesa. En su decimosexto cumpleaños, se pinchará un dedo con una aguja y morirá. Mirando al hada malvada, el rey y la reina le rogaron al hada buena que hiciera algo. Por favor, haga lo que sea para romper esa maldición. Por desgracia, mi reina, no puedo deshacer la maldición del hada malvada. Pero la puedo suavizar un poco. Cuando la princesa se pinche el dedo con la aguja, no morirá. Dormirá cien años. Solo podrá ser despertada con el beso de un príncipe. Es todo lo que puedo hacer. El rey inmediatamente prohibió el uso de agujas e hizo que las eliminaran de todo su reino. Ordenó a los guardias vigilar a la princesa hasta que creciera. Los deseos de las hadas buenas se cumplieron. La princesa se convirtió en una hermosa joven de buenos modales. En el palacio, solo podía pasear en el jardín con las hadas. Su padre siempre la vigilaba. Un día, en su decimosexto cumpleaños, la princesa fue encerrada en su habitación para evitar que la maldición se cumpliera. Todos estaban muy ansiosos. Si no pasaba nada antes del anochecer, la maldición sería revocada. La princesa estaba aburrida y quería abrir la ventana para respirar aire fresco. Afuera, el clima estaba hermoso. Cuando abrió la ventana, vio a un cuervo con una cajita en su pico. El ave puso la caja en el alféizar de la ventana y voló. Era una caja tan hermosamente decorada que la princesa no podía resistir su curiosidad. Abrió la caja y vio un anillo con un diamante brillante. Pensó que era un regalo de cumpleaños de las hadas, así que se lo puso en el dedo. Pero una aguja pequeña estaba escondida en el diamante. Así que cuando la aguja la pinchó, la princesa cayó en su sueño de 100 años. El ave que le había traído la caja a la princesa era el cuervo del hada malvada. Como no escuchaban ningún sonido en el dormitorio de la princesa, el rey se puso ansioso y fue a verla. ¡Hija mía! ¡No has dicho nada! ¡Abre la puerta para poder verte! ¡Ten paciencia! ¡Sólo faltan dos horas para el anochecer y la maldición estará rota! El rey no recibía respuesta, así que abrió la puerta y entró a la habitación. Para su sorpresa, encontró a su hija que yacía en el suelo. ¡Mi reina! ¡Guardias! ¡Corran! ¡Mi princesa se quedó dormida! ¡Es un desastre! Cuando vieron el anillo en el dedo de la princesa, el rey y la reina se dieron cuenta de lo que había pasado. El hada malvada había engañado a la princesa para que se pinchara el dedo y así cumplir la maldición. ¡Ah! ¡Hada buena! ¡Haga algo! ¡Por favor! ¡Despiértela! ¡O duérmanos a todos! Para despertar con ella, podemos empezar nuestras vidas de nuevo en cien años. ¿Cómo podemos vivir sin ella? Para arrojar el hechizo, solo tenemos hasta el anochecer. Tenemos poco tiempo, pero lo haré. Primero pongamos a la princesa en una hermosa cama. De inmediato la llevaron a su habitación. La acostaron en una cama cubierta de flores con su vestido más hermoso. El rey y la reina se sentaron en sus tronos. Los sirvientes esperaron donde estaban. Las aves, los gatos y perros, todos estaban listos. Y el hada buena arrojó su hechizo más poderoso. Que todos en el palacio se duerman junto con la princesa y que despierten con ella. Con un movimiento de su mano, todos en el palacio se durmieron. El palacio sería conocido como el palacio de la Bella Durmiente a partir de entonces. A medida que pasaron los años, el palacio se cubrió de espinas y vides. Ya nadie podía entrar. Pasaron muchos años. Un día, cuando un príncipe paseaba por los alrededores, vio el palacio cubierto de vides. ¡Ahí está! Este debe ser el castillo de la Bella Durmiente del cual mi madre me habló cuando era más joven. ¡Miren! Está cubierto de vides por completo. Sacó su espada y empezó a cortar las vides. Se abrió paso y logró entrar hasta la puerta del castillo. Cuando entró, se quedó sin palabras con lo que vio. El rey y la reina en sus tronos y la gente del palacio, todos durmiendo en algún lugar. Todos yacían inmóviles. Comenzó a recorrer todas las habitaciones del palacio, tratando de encontrar a la princesa. Voy a encontrarte, hermosa princesa. Te salvaré. ¡Romperé la maldición! El príncipe estaba frenético mientras corría y trataba de encontrar la habitación de la princesa. Finalmente, se encontró con una puerta magnífica en la torre. La abrió lentamente y descubrió a la increíblemente hermosa princesa dormida sobre una cama de flores. ¡Santo cielo! ¡Qué hermosa es! Es como si se hubiese dormido ayer. Sus flores aún huelen estupendo. El príncipe no podía soportar ver a la princesa durmiendo como un ángel, así que le dio un beso en la mejilla. En ese momento, la princesa despertó. Cuando vio al apuesto príncipe parado frente a ella, le preguntó, ¿Qué ocurrió? ¿Aún estoy soñando? No, mi princesa. Ya no estás soñando. La maldición ha sido rota. Por favor, dame tu mano. Déjame sacarte de esa cama. La princesa le dio su mano al príncipe y se levantó. Cuando se rompió la maldición, todos despertaron de su sueño. El rey, la reina, los sirvientes, los gatos, los perros y las flores del jardín. Todo volvió de nuevo a la vida. No quedaba nada de las vides y las espinas. El rey y la reina corrieron emocionados hacia la habitación de su hija. ¡Santo cielo! ¡Qué hermoso día! ¡Estoy muy feliz! ¡Mi hija y todo el palacio han despertado de su sueño! Se abrazaron felices. El príncipe se arrodilló de inmediato ante el rey. Mi rey, quisiera casarme con su hija. Con su permiso, ¿puedo pedir su mano en matrimonio? Mi querido príncipe, estamos muy felices. Sería un honor si tú fueras mi yerno. Mi querida princesa, he esperado por este momento toda mi vida. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Tú eres el príncipe que he visto en mis sueños. Invitaron a todas las hadas y tuvieron una boda magnífica. Vivieron felices para siempre. ¿Y qué pasó con el hada malvada? Luego de descubrir lo que le iba a suceder, escapó a una tierra lejana. Érase una vez. Una pareja de ancianos que vivía en una casa vieja. La pareja no tenía hijos y ambos se sentían demasiado solos. Limpio la casa, ordeno y hago la comida. Y tú te encargas de los árboles y las flores del jardín. Pero una vez que terminamos el trabajo y cae la noche, no sería grandioso tener a alguien más con quien hablar. En cambio, nos dormimos después de comer. Me siento tan sola. Tienes razón, cariño. Es como si el tiempo se detuviera. Debemos encontrar algo más que nos distraiga. ¿Qué opinas? Sí, amor mío. Debemos pensar en algo. No has hecho galletas en mucho tiempo. Tengo ganas de comerlas desde hace semanas. Buena idea. Sí, hoy hornearé un tipo de galleta diferente. ¿Diferente? ¿Cómo es eso? Quiero ver. Cuando termines, nos sentaremos en el jardín. Tomaremos té y las comeremos. La anciana fue a la cocina. Puso en la mesa la harina, el azúcar y el aceite que necesitaba para hornear las galletas. Le añadió un poco de jengibre del frasco que guardaba en el estante de la cocina. Luego de mezclar todos los ingredientes, comenzó a hacer las galletas. El jengibre es muy bueno. Cura a las personas. Le agregaré un poco. Hizo pequeñas bolas de masa y las colocó sobre la bandeja. Finalmente, hizo una galleta grande con la forma de un hombre. La puso en una bandeja y la metió al horno. Mientras las galletas estaban en el horno, la esposa pensó. Mmm. Cuando este hombre de jengibre esté listo, se lo mostraré a mi esposo y lo sorprenderé. Y cuando bebamos nuestro té, lo sentaremos con nosotros y hablaremos con él. Se puso sus manoplas y sacó al hombre de jengibre del horno. Con alegría contemplaba su obra maestra. Oh, es hermoso. Pero no tiene cejas, ni nariz, ni boca. Rápidamente le hizo ojos de pasas, la nariz de nuez y la boca de pimiento, y lo miraba con admiración. Una vez que le agregue las fresas como los botones de su camisa, estará completo. Si tan solo pudiera cobrar vida. En el instante que le puso los botones, su deseo se hizo realidad. El hombre de jengibre saltó en el medio de la bandeja. ¡Oh! ¡Está muy caliente aquí! ¡Iré afuera al jardín! ¡Oh! La anciana lo miraba asombrada. ¡Oh, Dios! Escuchaste nuestras oraciones. Nos enviaste a un nieto tan dulce como una galleta. Lo siguió hasta el jardín. Pero el hombre de jengibre no tenía intención de detenerse. Seguía corriendo alrededor del jardín muerto de risa. El hombre de jengibre está vivo. Va a ser nuestro nieto. No lo dejes escapar. ¡Atrápalo! Su esposo, quien estaba impactado, comenzó a perseguir a la galleta también. Pero es obvio que los dos ancianos no podían correr tan rápido. El hombre de jengibre les había sacado bastante delantera y la anciana no podía gritar tan fuerte para que la escuchara. ¡No te vayas, pequeño hombre de jengibre! ¡No vamos a comerte! ¡Vas a ser nuestro nieto! Cuando el hombre de jengibre pasó una granja, una vaca lo vio. ¡Qué delicioso olor! ¡Quiero comerte! ¡Estoy cansada del heno! ¡Te atraparé ahora! ¡No podrás atraparme por más que lo intentes! ¡Sigue comiéndote tu heno, vaca gorda! ¡Eres un grosero! ¡Solo espera y verás! La vaca furiosa corrió más rápido y persiguió a la galleta. La pareja de ancianos y la vaca trataban de alcanzar a la galleta. Los transeúntes miraban con asombro correr tratando de averiguar qué pasaba. Era una gran escena. ¡Ja, ja! ¡No corran! ¡Soy más rápido! ¡No podrán atraparme! ¡Porque estoy hecha de jengibre y tengo mucha energía! El hombre de jengibre lo hizo enfurecer. Mientras tanto, un cerdo que estaba más adelante vio el grupo que corría. Entonces el hombre de jengibre le gritó al cerdo cuando pasaba. ¡Oye, cerdo gordo! ¡Tú comes de todo! ¿Por qué no intentas comerme? ¡Soy muy dulce! ¡Ve si puedes atraparme! ¡Ja, ja, ja! El cerdo que escuchó el insulto se puso muy furioso y comenzó a perseguir al hombre de jengibre. ¿Cómo te atreves? ¡Ven aquí, galleta malvada! ¡Los ancianos y la vaca no pueden atraparme! ¿Crees que podrás? ¡Pues no puedes! ¡Porque estoy hecha de jengibre y tengo mucha energía! El hombre de jengibre en realidad se estaba divirtiendo. No dejaba de voltear y se reía para molestarlos más. Vio a una gallina perezosa echada sobre una cerca. ¡Hola! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Hola! Debe ser muy dulce, porque hay una multitud persiguiéndote. ¿Usted también, señora gallina? ¡Sí! ¡Me pregunto a qué sabes! ¡Lo que faltaba! ¡No puedes volar! ¡Primero aprende a hacerlo! ¡Eres un ave que no vuela! ¡No puedes atraparme porque estoy hecho de jengibre y tengo mucha energía! ¡Ja, ja, 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 ja! El hombre de jengibre seguía corriendo y se encontró con una oveja que pastaba. ¡Oye tú! ¡Fragadora de pasto! ¡Cabeza de algodón! ¡Ve por mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atrápame si puedes! ¡No digas baba! ¡Atrápame si puedes! ¡No digas baba! ¡Atrápame si puedes! ¡Ja, ja, 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 ja! El hombre de jengibre recorrió todo el camino hasta la orilla del río. Sabía que no podía entrar en el agua o se desmoronaría. Mientras estaba pensando en un plan, un zorro apareció de la nada. El astuto zorro planeaba engañarlo para poder comérselo. ¡Yo puedo ayudarte a cruzar! ¡Vamos, sube a mi lomo! ¡No tengas miedo! ¡Rápido! El hombre de jengibre confió en el zorro y saltó sobre su lomo. El zorro comenzó a nadar en el río. Mientras tanto, el grupo que perseguía al hombre de jengibre llegó a la orilla del río y miró la escena con asombro. Había un bote atado cerca. La pareja de ancianos lo desató y comenzaron a remar para perseguir al zorro por el río. La anciana sabía lo que el zorro estaba planeando hacer, por lo que se les acercaron lo más que pudieron. ¡Dios mío! ¡Protege a mi pequeño hombre de jengibre! El zorro empezó su malvado plan. Mi querido amigo, mi lomo, me duele. Me voy a hundir. ¿Por qué no subes a mi cabeza y así no te ahogarás? El hombre de jengibre saltó sobre su cabeza y siguieron avanzando por el río. La pareja de ancianos gritó. ¡Ten cuidado! ¡Sujétate bien! ¡Sujétate! ¡Tranquilo! ¡No tengas miedo! ¡Ven! ¡Ven con nosotros! ¡No tengas miedo! ¡Ven con nosotros! El zorro se dio cuenta de que su plan fue arruinado. Así que sacudió su cabeza y el hombre de jengibre salió volando. El zorro abrió el hocico mientras esperaba que la galleta le cayera dentro. Pero el hombre de jengibre actuó rápido y saltó hacia el bote. Pero aún tenía miedo de la pareja de ancianos. No tengas miedo, hombre de jengibre. Nunca te comeríamos. Eres nuestro nieto ahora. Tú nos acompañarás. Ahora tenemos un nieto con quien hablar todas las noches. No nos aburriremos, ¿cierto, cariño? ¿En serio? ¿A pesar de que los hice perseguirme y fui grosero con todos? Por supuesto. Todos cometemos errores. Lo importante es aceptar tus errores y nunca repetirlos. Está bien. Prometo que seré un nieto de jengibre muy educado. Primero, prometo que me disculparé con todos los animales a los que insulté. ¡Eres muy bueno! Regresaron a casa. El hombre de jengibre ahora estaba a salvo. Vivieron juntos y felices para siempre. Hola, ¿están allí? Les contaré algo. ¡Hemos lanzado un nuevo juego! Estoy seguro de que esos cabritos no escaparán esta vez. Bueno, pueden escapar con su ayuda, claro. Solo hay una manera de averiguar esto. Si estás viéndonos en tu teléfono o tablet ahora mismo, haz clic aquí primero, luego aquí y descarga nuestro juego. ¡Eso es! ¡Salvar a los cabritos está en tus manos ahora! ¡Hey, chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. ¡No olviden marcar la casilla de notificaciones! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Gracias!